¡Baaal! CondoBoseo.com Un programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos hispanohablantes, comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta El boxeo y para no hacer tan largo este segmento ¡Felicidades! Para Venezuela, la tierra de Bolívar Oscar de León ¡Felicidades para Cuba! José Martí Celia Cruz Ismael Antonio Salas Jorge El Niño Linares acaba de ganar en Manchester la corona de la AMB se la acaba de arrebatar al gran campeón Anthony Crolla en inglés corona cinturón que le había ganado Crolla al colombiano Darleys Pérez en buenísima pelea y luego lo defendió con el gran Ismael Barroso en una pelea también de campana a campana donde el inglés hizo un trabajo fenomenal pero no le alcanzó para este enfrentamiento al bolivariano quien con un boxeo renovado rápido de pasos laterales de volumen de golpe velocidad entrando saliendo la exquisitez en mi opinión hoy día Jorge El Niño Linares es uno de los boxeadores más completos más completos miren la pelea la pelea no pudiéramos decir que es la pelea del año ya que difícil competir con lo que pasó entre el bandido Vargas y hablando salido también la de Keith Turman y Sean Power también la de la que acaba de pasar Chocolatito González Román González contra Carlos Cuadra todas esas peleas fuertísimas esta fue puede ser candidata creo que no no ganará los méritos pero es candidata también a pelea del año caballero fue fue impresionante en aquel público que en mi opinión el público inglés ese es el es viene siendo el equivalente al público mexicano pero aquí en Europa y contra vientos y marea el bolivariano Jorge El Niño Linares con su velocidad y con todo se impuso y de venir de un de una inactividad que era lo que yo pensé pensaba que le podía haber hecho daño ya que llevaba 11 11 meses sin pelear por algunas lesiones esas cosas él era el campeón de mérito de la CMB y ahora unifica y es el el campeón de la el nuevo campeón de la 135 pesos ligero de la AMB que les puedo decir felicidades felicidades una vez más estoy muy contento aparte que Ismael mi tío yo le digo así Ismael mi tío Antonio Salas no es que sea mi tío pero es mi tío hermano de mi padre Pablo Torres y con su con su yo 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 le llamo Ismael Salas el el levantamuertos con esto nadie se vaya a malinterpretar cuando yo el levantamuertos es porque Ismael Antonio Salas coge los dulceadores en situaciones que ellos están bien abajo y los pone al nivel que está demostrando hoy día en su carrera Jorge el niño Linares también como ustedes saben Rances Bartelémi es doble campeón mundial este muchacho hay un muchacho que regresó ahora tremendo bolseador pero estaba perdido perdido y ahora regresó y acaba de ganar su última pelea allá en México se nos dio el nombre bueno ustedes lo saben que les puedo decir bueno yo mirando la pelea Krola hizo lo imposible también se mostró valiente entrando saliendo golpeando al cuerpo el golpeo al cuerpo de Krola fue bastante efectivo pero el de el niño Linares en mi opinión fue más efectivo creo que en el asalto 3 en el 3 Linares le da un gancho pero un gancho bien colocado de verdad que fue en la faja pero no fue no fue por debajo de la faja y por poco la pelea termina en ese momento colocado pero el árbitro bueno que fue por aquí que se le dio por allá que si sube el golpe pero bueno no importa al final ganó por decisión unánime para que ustedes vean que también se puede ganar por decisión unánime en Inglaterra y donde sea cuando se hace un trabajo como el que hizo el niño Linares en mi opinión ya hay que ponerlo entre los 10 libras por libras entre los 10 libras por libras porque no cual es el problema el muchacho es campeón en 3 diferentes divisiones y hoy día es el campeón acaba de ganar el cinturón y en las condiciones que la ganó él estaba las gabelas es decir las apuestas estaban a favor todas creo que sea uno a favor de Krola y gana Linares estas son las cosas que hacen al boxeador grande estos son los